Exactamente. Bueno, se pueden seguir comunicando con nosotros, pero antes tenemos un buen consejo. Exactamente, lo decís muy bien y más de cara a la fecha especial que vamos a estar viviendo el próximo domingo, que ahí estará finalizando este 2017 y empezando el 2018 con las renovaciones de Esperanza que por supuesto Nuevo Año nos trae. La pirotecnia está permitida, la usemos con responsabilidad. Conseguí lo mejor en fuegos artificiales en Monterrichel. Escuchá bien, bolsón económico cuesta solamente 290 pesos. Los conozco bien a los bolsones económicos. Están repletos de productos autorizados, de buena calidad, pero además mucha cantidad es en el bolsón para que comprando uno, ya la familia y dos o tres niños, siempre con la supervisación de un mayor, puedan jugar y pasarla realmente bien. Disfrutemos la magia de este fin de año. Te esperamos, Monterrichel te espera, en Avenida Entre Ríos, 1499, frente a IA Central Norte. Avenida Entre Ríos, repito, 1499. El teléfono, 0387-154-850-492. Repito el teléfono, 0387, por si querés llamar del interior provincial o de alguna provincia vecina donde nos ven, 154-850-492. Monterrichel, simplemente es el sponsor oficial de la fiesta de los que vivimos en el norte del país. Muchas gracias, eh, Monterrichel. Bueno, 387-4645-100, de esa manera estamos en contacto. Hoy completando la oración, siempre voy a luchar por...